La hija sin palabras se enamora una mujer Y cuando se ven rendidas no se echan a poder ser Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Vamos a votar los dos roles que oye usted Ahí, y yo voy a cantar por los dos A ver, Carlos Cariño, la de Cariño es la entrada ¡Oh! ¡A la entrada! ¡Cari! ¡A la entrada! ¡Dile que haga la entrada! ¡A la entrada! ¡Cariño! ¿Dónde andas? ¡Quien te va a dar pa' ¡Papia! 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 Vamos a cantar hasta la hora de la velocidad El señor Guadalco es un montón Dedicado a un poco de... ...con un poco de... ...con un poco de... ¡Ah! 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 Que repair! ¡Papia! 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 Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Soy fe que vas a marcharte, por eso vivo en el trago, solo la muerte es ausencia. Tú volverás a mi lado, de qué dices no volverás, cuando a partir te aprestabas. Ya no me gusta este rancho, todo un cariciazo la marga, si es que mis besos te hicieron. Oh, mi hora de esperanza, las nubes van a llorar fuera, el viento seca las palmas. Entonces ya me la gozadía, es desde mi edad esperanza. Dijiste no volver, cuando a partir te aprestabas. No me gusta este rancho, todo un cariciazo la marga, si es que mis besos te hicieron. No volverás a mi lado, cuando a partir te aprestabas. y gana nieve, porque yo cambio de piedra, en el turno de diciembre, las nubes va a llorar El viento seca las palmas, tu ausencia me da nostalgia, el verde me da esperanza